Cadena de oración Oremos juntos Oración a la Virgen de la Caridad del Cobre Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, Dios te salve María, llena de gracia, Tú eres la Hija amada del Padre, la Madre de Cristo, nuestro Dios, el Templo Vivo del Espíritu Santo. Llevas en tu nombre, Virgen de la Caridad, la memoria del Dios que es amor, el recuerdo del mandamiento nuevo de Jesús, la invocación del Espíritu Santo, amor derramado en nuestros corazones. Fuego de Caridad, enviado en Pentecostés, sobre la Iglesia, don de plena libertad, de los hijos de Dios. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Has venido a visitar nuestro pueblo, y has querido quedarte con nosotros, como Madre y Señora de Cuba, a lo largo de su peregrinar, por los caminos de la historia. Tu nombre y tu imagen están esculpidos en la mente y en el corazón de todos los cubanos, dentro y fuera de la patria, como signo de esperanza y centro de comunión fraterna. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, intercede por nosotros con tu corazón maternal, inundado de la caridad del Espíritu. Acrescenta nuestra fe, aviva la esperanza, aumenta y fortalece en nosotros el amor. Ampara nuestras familias, protege a los jóvenes y a los niños, consuela a los que sufren. Sé Madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia, modelo y estrella de la Nueva Evangelización. Madre de la Reconciliación, reúne a tu pueblo disperso por el mundo. Haz de la nación cubana, un hogar de hermanos y hermanas, para que este pueblo abra de par en par, su mente, su corazón y su vida a Cristo, único Salvador y Redentor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Virgen de la Caridad del Cobre Santa María de la Caridad Que viniste como mensajera de paz, flotando sobre el mar Tú, eres la Madre de todos los cubanos A ti acudimos, Santa Madre de Dios, para honrarte con nuestro amor de hijos En tu corazón de Madre, ponemos nuestras ansias y esperanzas, nuestros afanes y nuestras súplicas Por la patria desgarrada, para que entre todos construyamos la paz y la concordia Por las familias, para que vivan la fidelidad y el amor Por los niños, para que crezcan sanos corporal y espiritualmente Por los jóvenes, para que afirmen su fe y su responsabilidad en la vida y en lo que da el sentido a la vida Por los enfermos y marginados, por los que sufren en soledad, por los que están lejos de la patria y por todos los que sufren en su corazón Por la iglesia cubana y su misión evangelizadora Por los sacerdotes y diáconos, religiosos y laicos Por la victoria de la justicia y del amor en nuestro pueblo Madre de la Caridad, bajo tu amparo nos acogemos Bendita tú entre todas las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén Cadena de oración Oremos juntos